Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bueno, y busque ropa fresca para descansar esta noche y para su jornada del miércoles porque las temperaturas continuarán cálidas y con un leve descenso durante la madrugada. Y no olvide también la sombría y el impermeable porque no se descartan algunas lluvias aisladas. Justamente esta noche tenemos un ambiente relativamente cálido las primeras horas pero hoy en horas de la madrugada tenemos un ambiente nuevamente relativamente fresco. Temperaturas mínimas a los 18, 19 grados al centro y al occidente del país y el oriente al territorio con mínimas de 22 grados. Un ambiente relativamente fresco en horas de la madrugada así que tómalo en cuenta y abrígase lo más que pueda. Para el día de mañana sí permanecemos con un ambiente muy cálido siempre en horas de la tarde alcanzando temperaturas que arronan los 37, 38 grados en el oriente del país mientras que la zona centro y occidente rondando los 33, 34 grados específicamente. Muy probable algún chubasco aislado se genere el día de mañana justamente en horas finales de la tarde, inicios de la noche justamente en sectores fronterizos con Honduras. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del Climax.